Leo, ¿qué está por llegar a vuestras vidas en estos momentos o qué cambios habrán de ahora en adelante? También posiblemente porque vosotros o vosotras habéis propiciado esos cambios también, importante también. Vamos a ver en estos momentos. Leo, los arcángeles, ¿qué quieren deciros en estos momentos sobre todo? Creo que decidimos los arcángeles en estos momentos. Leo, van a haber oportunidades sobre todo para mejorar vuestros planes, sobre todo frente a una situación que os preocupa. Tenéis que guiaros por vuestra intuición, sobre todo para obtener la orientación que necesitáis en estos momentos precisas. Sobre todo para afrontar los miedos que tenéis frente a esa situación, ya que eso os va a fortalecer también. Tenéis que tomar decisiones importantes y digamos que quizás los miedos os están paralizando. Y también pues es una manera de que os dejéis guiar por la intuición. Estamos quizás también en esos cambios de la fase de la luna también, que digamos que a veces pues también repercuten un poco en el estado de las personas también, digamos. Estáis en un momento donde os espera algo mejor. Tenéis que hacer lo que sintáis que es correcto para vosotros o vosotras e intentáis a lo mejor pues también, sobre todo, dejaros guiar por lo que es lo espiritual. Porque el arcángel Rafael pues digamos que también es una manera de sanar, digamos que a veces pues también los problemas, lo que es en lo sentimental, pues es una manera de guiaros también por lo espiritual. Y tener también siempre presente que siempre os espera algo mejor, aparte de lo que estéis viviendo ya. Y tenéis que hacer lo que sintáis que es correcto para ambas partes, tanto para vosotros y vosotras como para la otra parte también. Sobre todo para sentiros bien en lo que es en la relación. Bueno, aquí habla de nuevos comienzos, pero también porque digamos que estáis en un momento de cambios, pero también porque así lo habéis querido mucho de vosotros, donde iniciáis una nueva vida, donde vais a sentir sobre todo que encontréis el propósito de la existencia, aquello que queríais en vuestras vidas, tenéis que hacer una revisión benévola y compasiva del pasado. Eso quiere decir a veces también que seáis también, cuando decimos benévola, que no miréis siempre al pasado con tristeza o a veces como se suele mirar de lo que podía haber sido y no fue. Sobre todo que seáis compasivos o compasivas con el pasado, sobre todo que aprendáis también del pasado, tanto de los errores cometidos como de lo vivido también. Y también os habéis planteado pues estos nuevos comienzos en estos momentos. No os preocupéis en estos momentos, tenéis que concentraros sobre todo en lo que deseáis, no en los resultados. Entregar a vuestros ángeles o a aquellos santos, como a veces digo, que tengáis devoción, el arrepentimiento o la culpa que sintáis o la inquietud que sintáis sobre todo, pues aquí os lo dice del pasado. Que miréis de una forma benévola y compasiva el pasado, pero sobre todo pues para seguir avanzando en el presente. Que entreguéis ese arrepentimiento, pues sobre todo a los ángeles y la culpa es la inquietud sobre todo que sintáis, pues que quizás podríais haber hecho las cosas de otra manera. Aquí está hablando de una mujer de la tercera juventud, puede ser sobre todo pues podéis ser vosotras, si sois ya mujeres también las mujeres de Leo de la tercera juventud, o las mujeres que están junto a los Leo hombres de la tercera juventud. Puede ser también una madre, la cual cuida de vosotros y de quienes aman, tiene sobre todo la capacidad de embellecerlo todo. Y cuando digo de embellecerlo todo, pues también de los problemas, las preocupaciones, siempre dan consejos sabios y prácticos sobre todo. Digamos que tenéis a esta mujer en vuestras vidas, una mujer con mucha madurez, práctica, generosa, con todo su entorno, con sus familiares. Una mujer feliz con todo aquello que tiene y el cómo se siente sobre todo. Gracias mis hermosos arcángeles por este mensaje.